Está pasando mi gente, estamos aquí en el Midnight Launch de Uncharted 3 Estamos en estos momentos en GameStop de Humacao, Puerto Rico ¿Listos para allá? Yo creo que déjame ver cuánto falta Estamos hablando de... déjame ver Tres minutos para que entonces se lance Está allá todo el mundo aquí esperando, loco por meterle Aunque déjame decirte, lo tenían aquí spotiao Así que lo estuvieron jugando Nada, aquellos que están buscando el juego en estos momentos Suban su video, suban sus fotos Quiero ver cómo estaba eso en cualquier parte en Puerto Rico Así que nada, vacilamos Yo soy un gamer, ¿será que hay?